Los Pueblos de Colonización del Bajo Guadalquivir. Es el programa que está desarrollando Adalquivir y que el pasado sábado llevaba una de las cuatro jornadas que lo conforman hasta el Salón de Actos de la Cooperativa Las Palmeras del Trobal. Esta iniciativa puesta en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural del que forma parte los Palacios y Villafranca está sirviendo para poner en valor los pueblos de colonización y sus particularidades. Concretamente, el Trobal acogía una ponencia sobre el patrimonio arquitectónico y artístico de estos territorios a cargo de Emiliano Mellado. Pero antes la apertura de la jornada corrió a cargo del presidente de la Cooperativa Las Palmeras, José Antonio Martínez, y del alcalde pedáneo del Trobal, Valeriano Guarnido, que se encargaron de dar la bienvenida a los asistentes. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que también quiso acompañar en el acto, puso en valor el esfuerzo y el trabajo que los colonos y colonas dedicaron en su momento a sacar adelante estos pueblos. Los pueblos de colonización, pues por estar separados de los núcleos poblacionales principales de los pueblos, pues tienen unas características y unas necesidades también propias y que han merecido pues de una atención distinta por parte de los ayuntamientos de cada uno de los municipios. Lo que tenemos nosotros en Mar Baja Guadalquivir, pues se reproduce en algunos puntos de España, donde se han seguido o se siguieron experiencias en aquel momento, pero si no hubiera sido por el esfuerzo de los colonos y también como nos decían muchos colonos y las colonas, porque los colonos, normalmente los hombres llegaron como avanzadillas, pero cuando los hombres estaban en el campo, pues las mujeres hacían luego una labor importantísima, una vez en el campo y en la casa, otra vez en la casa con los niños, pero las que garantizaron en aquella época pues que la experiencia de los pueblos de colonización pues siguiese adelante. Valle también destacó que los Palacios Sevilla Franca es el pueblo de la provincia de Sevilla que más habitantes acoge en sus poblados de colonización. Entre Maribáñez, El Trobal y Chapatales se sobrepasan los 2.300 vecinos. Este importante peso que tienen las pedanías palaciegas ha llevado al Ayuntamiento a dedicar una planta de la Torre del Agua para mostrar la historia, el entorno, el patrimonio artístico y arquitectónico de las pedanías palaciegas. Pusimos en marcha una iniciativa precisamente por el orgullo que supone para nosotros el contar con tres pueblos de colonización, que si no lo habéis visto, como en la Torre del Agua tenemos una planta dedicada a los pueblos de colonización y en la que se pueden ver pues algunos ejemplos de la singularidad del patrimonio arquitectónico, religioso, la época a la que pertenecen, los estilos, quiénes son los arquitectos que están detrás de los pueblos de colonización o quiénes fueron y qué llegaron a hacer luego, porque llegaron aquí siendo jóvenes, pero luego se convirtieron en eminencia en España y eso pues para conocerlo, estudiarlo y compartirlo a la hora de ponerlo en valor. El presidente de Adelkivir, Pepe Martínez, animó a los asistentes a sacar provecho de la jornada y del tema a tratar, pero también puso de manifiesto el importante valor económico que tienen los poblados de colonización por lo que han supuesto para el desarrollo del sector agrícola del Bajo Adelkivir. Para la comarca del Bajo Adelkivir fundamentalmente toda esta zona, todos estos pueblos, sin embargo tienen un valor importantísimo económico, son realmente nuestra gran industria, nuestra gran economía de todos los municipios que conformamos Adelkivir, los ocho municipios, básicamente la agricultura es donde está nuestra riqueza más fuerte y sin duda alguna esa riqueza está centrada en nuestra marisma, ahí no hay ninguna duda. Y bueno, pues es verdad que la situación de estos municipios o dos pueblos que se conforman hace unos años en pleno siglo XX y esa transformación hoy al siglo XXI, de alguna forma es lo que se pretende para poner en valor realmente eso que surge a finales de los 70, principios de los 80 y en la evolución de hoy. Tras la ponencia ofrecida por Emiliano Mellado, los participantes de la jornada pudieron disfrutar de una visita guiada por las calles y edificios más singulares de la pedanía del Trobal.